10.33 minutos de la mañana, hasta ahora escuchamos al jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, con señal de Globovisión. Es obvio, es notorio, es público que el presidente Nicolás Maduro está en pleno y absoluto ejercicio de sus funciones constitucionales. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante. Es una lógica absurda la que está planteando la oposición. Según esa lógica, pudiéramos decir entonces que los diputados de la oposición abandonaron sus cargos porque no asistían a la Asamblea Nacional el año pasado, o porque no nombraron los rectores del CNE como les correspondía constitucionalmente antes del 4 de diciembre, y producto de sus peleas internas, peleas que también vimos el día de ayer entre los distintos partidos políticos de la oposición, deberíamos concluir, según la lógica de la MUD, que ellos abandonaron la Asamblea Nacional. O deberíamos concluir que el alcalde del municipio Sucre, que no puede recoger la basura, abandonó el cargo de alcalde. O deberíamos concluir que el gobernador del estado Miranda, el estado que tiene mayor cantidad de asesinatos, y él es responsable de la seguridad del estado, un gobernador que no construye ni una vivienda, abandonó su cargo y por lo tanto debemos destituirlo. Es una lógica absurda que pone en riesgo la estabilidad política de un país, que pone en riesgo la estabilidad de cualquier sistema político. Ninguna persona con dos grados de frente puede pensar que un órgano legislativo es el responsable de valorar si le gusta o no le gusta la gestión de un mandatario. Por el contrario, es responsabilidad de ellos hacer cumplir la constitución, y están claramente incumpliendo, violando, intentando un golpe de estado. Por eso hoy no solamente venimos a pedir la nulidad de los actos del día de ayer, sino también solicitamos a este tribunal juzgue el comportamiento de los diputados de la oposición, e indique cuáles son las responsabilidades que en consecuencia deben asumir, las responsabilidades jurídicas, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales y responsabilidades políticas. No podemos nosotros permitir que la irracionalidad, que la locura, siga imponiéndose como forma de hacer política. Ya es suficiente, hemos vivido con la locura de la guarimba del 2014, ya es suficiente, hemos vivido con el desastre de Asamblea Nacional que tuvimos el año pasado. Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de respeto a la constitución, a los órganos del Estado. Es tiempo de sumar fuerzas para resolver los problemas de los venezolanos, y no someter a los venezolanos a las peleitas de los grupitos de la oposición venezolana. Por eso hemos acudido hoy a este Tribunal Supremo de Justicia, a introducir este recurso, pidiendo la nulidad de los actos de ayer, y pidiendo que se juzgue a los diputados por su comportamiento inconstitucional, antidemocrático, irresponsable, y que raya en lo ridículo. Muchísimas gracias a todas y todos. Los diputados parlamentarios desincorporaron a los diputados de Amazonas, consideran que sigue estando...